Tiene una noticia ahí, la número 4, señor director, vemos... Ah, bueno, sí, sí, mira, ciertos ministerios, dependencias del Estado han asumido ciertas posturas que uno asume que son posturas oficiales por la misma razón de ser dependencias del Estado. El día de ayer el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana subió esa imagen que ustedes están viendo en pantalla con el siguiente texto. Dice, apoyamos la juventud LGBTQ, tanto en sus luchas como en sus logros. También invitamos a todos a convertirnos en aliados y aliadas de esta comunidad, empezando por poner un alto al acoso. En palabras de nuestra viceministra de Cooperación Internacional, Olaya Dottel, la dignidad, cito, la dignidad de las personas es sagrada y la Carta Universal de los Derechos Humanos se dirige a protegerla. Nos corresponde, como gestoras y gestores de políticas públicas, coordinar acciones para su defensa y consecución. Dottel forma parte, junto a aliados y aliadas dominicanos, de la conmemoración del Spirit Day, que motiva a poner un alto al acoso hacia la comunidad LGBTQ y a la vez buscar hacer entender que en la República Dominicana todos somos libres e iguales. Si alguien confía en ti, abre tu mente, escúchalo y apoyo. Lo primero es que si en la República Dominicana todos somos iguales, que se supone que es lo que tiene que ser, ¿por qué hay que hacer una campaña exclusiva? Si vamos a eso, tendríamos que promover a todos los grupos que dicen sentirse minoría, que dicen sentirse igualmente oprimidos, por ejemplo, las personas que sufren discriminación racial, las personas que sufren por ser deportados, las personas o las mujeres que son acosadas. Es decir, que el hecho de querer hacer una campaña para incluir a un grupo está igualmente excluyendo a todos, los están poniendo aparte. Si bien es cierto que aquí en República Dominicana existe la discriminación, porque hay que ser honestos, si hay personas que discriminan, si hay personas que discriminan, pero ¿qué pasa? El hecho de que el gobierno esté asumiendo este tipo de posiciones, que vuelvo y digo, uno hace la visión de que son posturas oficiales, óyeme, estamos hablando que en República Dominicana esas cosas por la sociedad per se no son bien vistas, que yo no tengo problema, a mí de manera personal no me molesta, y estoy de acuerdo en que hay que poner alto al acoso y que no se debe juzgar a nadie por su preferencia sexual, pero estamos hablando que en República Dominicana la mentalidad que hay, no sé qué tanto el gobierno debe estar asumiendo este tipo de posiciones. Y para terminar, antes de que digas tu opinión, recuerden que imponer no es inclusión. Mira, ve los estoy investigando, realmente esta campaña se debe a lo que es el Spider Day, o el Día del Espíritu, que se celebra el 15 de octubre, una campaña, apoyo a las personas de la comunidad LGTBIQ, principalmente para lo que es el acoso contra esta comunidad. en realidad esta campaña viene promovida desde la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y que conlleva al derecho de todo ser humano a no ser discriminado. Ahí estamos viendo bien la campaña, gracias señor director, esta campaña se ha unido, como tú mencionaste, algunos directores y ministros, realmente no es una campaña per se del gobierno de Luis Abinader, aunque aparentemente hay personas dentro del gobierno de Luis Abinader que pertenecen a esa comunidad y se han identificado. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, en República Dominicana, subió en su cuenta de Twitter, el 15 de octubre es el Spider Day, o el Día del Espíritu, un llamado contra la discriminación que sufren las personas LGTBIQ en el mundo. Apoyemos y afirmemos a las juventudes LGTBIQ que enfrentan acoso por ser quienes son. Alto al acoso. O sea, realmente la campaña no es que está mal, no es que está mal, el Día del Espíritu es un día anual de la consecuencia de LGTBIQ, celebrado el tercer jueves de octubre. Este movimiento comenzó en Canadá. Se inició en el 2010 por iniciativa de los, de la adolescente canadiense, Brittany Macmillan, quien promulgó una nueva conmemoración llamada Spidey Day, la primera celebración de los cuales tuvo lugar el 20 de octubre del año 2010. O sea, que tiene 10 años ya celebrándose el Spidey Day. Entiendo que muchas personas de la comunidad LGTBIQ desconocen este día, o sea, desconocen que existe un día de Spidey Day, que es el tercer jueves del mes de octubre. No tiene un día específico, sino el tercer jueves del día de octubre de cada año. Comenzó el 2010, como mencionamos, y fue inspirado sobre la activista Brittany Macmillan en Canadá en el año 2010, el 20 de octubre. O sea, ese tercer jueves cayó 20 de octubre del 2010. Por eso, aquí, el tema de la transculturización, cada día somos más open mind para muchas cosas, para otras no somos tan open mind. Y esto es lo que trae contraste, como tú lo mencionas, Veloz, sobre esta identificación que han tenido algunos viceministros y viceministras de este gobierno de Luis Abinader. No es algo acostumbrado, por ejemplo, en ningún gobierno se había visto tan abierto este tipo de celebración. Esto está de 2010. O sea, que en el gobierno de Danilo Medina no vimos tanta identificación con la comunidad LGTBIQ. No lo vemos mal, pero entiendo que hay otras cosas que hay que darle prioridad en República Dominicana en República Dominicana y más esta situación que tenemos. Por ejemplo, del COVID, el gobierno, el nuevo gobierno hizo una campaña pero no se sintió. o sea, esta se ha sentido más que la campaña del COVID. No es que esté mal, pero también vamos a darle prioridad. Bueno, lo que pasa es que la comunicación del Ministerio de Salud es malísima. Es fatal, fatal. Es súper horrible, horrible. Pero bien, ahí hay un arroz con mango, como dicen popularmente. Sí, quisimos aclarar el Spidey Day que se conmemora cada tercer jueves del mes de octubre. Esto es por el tema de la discriminación y el acoso a personas de esa comunidad. Entiendo que República Dominicana ha avanzado mucho. Aquí hay una comunidad muy grande, muy fuerte de la comunidad LGTBIQ. Hay uno que, como se dice, no se han identificado, no se han abierto para dar a conocer su preferencia sexual. Como se dice, no han salido del clóset. Pero bien, es un tema que es bueno debatirlo y creo que sí, que hemos avanzado. Sería interesante invitar a alguien de, bueno, me imagino que hay de la comunidad del dirigente o algo así para hablar. Bueno, realmente creo que hoy en día... Porque hay que ver su perspectiva, qué tan acosados se sienten, qué tan discriminados. Porque uno lo puede desde una perspectiva superficial porque uno no lo vive. es que es una línea muy delgada, veloz, el tema de la acoso y discriminación con la comunidad LGTBIQ, porque también existe el acoso y la discriminación contra la mujer, contra el hombre en poca proporción, pero contra la mujer existe. Las trabajadoras sexuales, por ejemplo, con esto quiero ser puntual, quienes mayormente son discriminados de la comunidad LGTBIQ son clase baja y son los transexuales que hacen trabajo sexuales. Sí. Trabajadores sexuales de la comunidad LGTBIQ, para que estemos claros. Esas son las personas que son mayormente discriminadas, que son mayormente acosadas y que muchas veces hasta son asesinadas. Sí. Entonces, esa comunidad debe de aclarar, porque muchas veces, oye, ¿qué es lo que pasa? Veloz, muchas veces hay hombres que son la mayoría que van a buscar los servicios de trabajadores sexuales de esa comunidad y ahí es que viene el problema, pero en la clase media y en la clase alta yo entiendo que no existe tal discriminación, entiendo que no existe tal discriminación tan fuerte. Eso sucedió en Canadá, perfecto, pero en República Dominicana hay otra historia. Aquí yo conozco muchísima gente de la comunidad LGTBIQ que muchos son homosexuales, lesbianas y no pertenecen a esa comunidad, no se identifican con esa comunidad, porque también hay que decir eso, ¿no entienden? Nada más escuchamos una campana. Aquí hay una comunidad organizada, LGTBIQ, pero hay personas que no pertenecen a esa comunidad. O sea, me explico, son lesbianas, son homosexuales, son transexuales, pero no comparten muchas veces con esa comunidad LGTBIQ, ¿entiendes? Es lo que quiero aclarar y puntualizar y con esto ya finalizar el tema, de que mayormente son discriminados y son acosados las personas que pertenecen a esa comunidad de clase baja, esos pobres que viven en los barrios, que no tienen un estatus social, que no tienen una profesión, que no tienen un trabajo y que muchas veces los que se van a prostituir en las calles, por ejemplo, yo mismo conozco en San Francisco de Macorís, en Santiago, en la capital, en Puerto Plata, gente que se van a los mercados públicos de género transexual y de esa comunidad a vender su cuerpo. Es una profesión, se dice que es una de las más antiguas del mundo. La más antigua, sí. Sí, y hay que respetarla, pero se debería hacer de forma organizada porque las trabajadoras sexuales están organizadas en muchas ciudades, en muchos países. Entonces, es un tema de salud pública, un tema de salud pública porque esas trabajadoras sexuales, no importa que sean de la comunidad LGTBQ o de quien sea, deberían estar reguladas. Por ejemplo, hay países que regulan ese tipo de actividad, ese tipo de trabajo. Una de ellas, recuerdo en los años donde el SIDA, esta fatal enfermedad, estaba quitando muchas vidas y que a nivel mundial se hicieron campañas para regularizar este tipo de trabajadoras sexuales, que ahí entran ya la comunidad LGTBQ que también hace trabajos sexuales y salud pública incluso le daba el servicio de hacerles pruebas del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual, este, 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 ¿cómo es? Enfermedades de transmisión sexual, este, 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 me parece. Este, 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 sí, este, para regularizar y darle cierta, cierta, si se quiere, seguridad a los clientes que buscan esos servicios en trabajadores sexuales e incluso ahí interviene hasta turismo, turismo, ¿por qué? Porque hay extranjeros que vienen al país y usan esos servicios de trabajadores sexuales y ahora se extiende a la comunidad LGTBQ, entonces debe haber una regulación en el país con estos trabajadores, o sea. Roberto, oye, aquí no han podido ni regular a los haitianos e inmigrantes en sentido general, así que, créeme, es muy bonito decirlo, pero lamentablemente el enfoque no está en eso, es lamentable, pero es la realidad. Bueno, pero hay que decirlo, nosotros como comunicadores, porque hoy salió la ONU, aquí en República Dominicana, representante de la ONU, haciéndose eco del Spire Day, el Día del Espíritu, que va en contra del abuso, la discriminación y el acoso a la comunidad LGTBQ, ellos lo están haciendo, pero asimismo, existe también un día donde se sobresale lo que es la violencia en contra de la mujer, la discriminación, etcétera, etcétera. Bien, perfecto, entonces, hay que regularizarlo, ya que estamos tocando el tema, porque esa discriminación, reitero y puntualizo y finalizo, esa discriminación a la comunidad LGTBQ en República Dominicana, mayormente a los de clase baja y a los que trabajan en las calles dando servicios sexuales, y ahí que viene, de hecho, hace un tiempo atrás asesinaron a un trabajador sexual de esa comunidad, precisamente por eso, entonces, eso hay que regularizarlo, porque si no, van a seguir sucediendo este tipo de maltrato, discriminación y muchas veces hasta asesinato. Mira,